A continuación tiene la palabra en el tiempo del Partido Socialista el diputado Roberto Poblete. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, es tiempo ya de cosechar. Es tiempo de que ciertos cambios comiencen a ver la luz después de tanto tiempo, de permanecer sumergidos en años y meses de promesas que no llegan y que un pequeño grupo intenta desdibujar por todos los medios. Han sido años difíciles donde la fuerza y la persistencia de un programa político de reformas clave para el país debe abrirse paso a como dé lugar. Hemos tenido no poco en contra, hemos cometido errores, por ejemplo, no hemos trabajado a veces con la unión que el país necesita. Hemos tenido tropiezos, cierto, pero al mismo tiempo hemos ofrecido a los chilenos una agenda de cambios graduales de la máxima importancia. Por ejemplo, modificando el sistema de financiamiento de la escolaridad, construyendo hospitales, modificando próximamente y de nuevo el perverso sistema de pensiones que nos legó la dictadura cívico-militar. Hemos logrado por fin sancionar penalmente la colusión. Hemos fortalecido y mejorado el sistema electoral y democrático de nuestro país, terminando con el sistema binominal y haciendo que nuestros compatriotas voten en el extranjero. En fin, en materia de educación superior, señor Presidente, parte importante del gran legado que le dejaremos a las futuras generaciones, universidades públicas fuertes, más inclusivas, y con un componente inédito en el Chile de la última parte del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que es la gratuidad. Hoy es un día importante para la República, señor Presidente. Hoy es un día en que las formas neoliberales comienzan a ser desalojadas de la institucionalidad educativa de Chile. Creemos que el salto de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado pasa por proyectos como estos, donde se pone al ser humano al centro, donde se le considera ciudadano y no solo un consumidor, que enfrenta la educación como un bien de consumo, tal como lo expresó el candidato que ya conocemos. Creemos que la educación, y por supuesto la educación pública, no es un bien de consumo, no es algo que los ciudadanos necesitan solo para ganarse la vida de mejor forma, sino también es un camino de desarrollo humano, un tránsito vital que compromete nuestra existencia hacia un área de saber cualquiera, donde no solo aprendemos materias, sino que allí nos hacemos mejores, y con ello mejoramos el entorno donde actuamos. Piensa usted, señor Presidente, en el profesor de un colegio para niños vulnerables, o en un músico de la orquesta de una universidad pública, o en el astrónomo de un observatorio, o en un arqueólogo que desentierra el pasado de nuestro suelo, o en un estoreador, en los profesionales de la salud, en una urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿todos ellos están movidos solo por el lucro? ¿Por cambiar de estatus social para mejorar su vida patrimonial y tener riqueza puertas adentro, para mirar la pobreza puertas afuera? A mí no me parece, señor Presidente. Nos han tratado de hacer creer eso, pero no lo han conseguido. Eso es lo que hace una mirada angosta, conservadora y falsamente profesionalizante que tienen algunos de la educación, que nos quiere convencer que es bueno que el fisco siga financiando proyectos educativos que son máquinas de generar profesionales mal formados y cuyo andamiaje fue construido solo con miras a enriquecer el bolsillo de grupos económicos. El hombre como fin y no como medio, señor Presidente. Esa es la diferencia que tenemos con nuestros adversarios políticos y la tendremos siempre. Por eso, jamás dará lo mismo por quien se vota ni quien gobierna. Este sello social del gobierno de la Presidenta Bachelet, tal vez no podamos verlo hoy, pero será el tribunal de la historia que lo juzgará. Desde el presente, situado en el hoy, no puedo más que decir que Chile ha recorrido y ha corrido el cerco de lo posible de una forma que no había sido vista desde hace varias décadas. Hoy somos algo más libres. Hoy estamos algo más esperanzados en el futuro de nuestra gente. Un Chile que postula el desarrollo sin un capital humano avanzado de verdad no es realizable. Queremos seres humanos íntegros, formados en instituciones de educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades públicas y privadas que den garantías de seriedad, honestidad, ética, eficiencia y conciencia real de todos los habitantes de su país. Que sean responsables en el uso de los recursos públicos, que sean el puntal que inicie el cambio de era en la educación superior chilena. Y todo esto será posible gracias a este proyecto que las fuerzas progresistas hemos apoyado vehementemente. Por eso, este proyecto de ley, entre sus aspectos más dignos de destacar, son el que por fin la educación superior avanza hacia una regulación del financiamiento institucional para la gratuidad, aumentando el aporte fiscal directo para ellas. Por otro lado, asistimos al enorme avance de contar con aranceles regulados, creándose una nueva fórmula para fijarlos a cargo de un comité de expertos y así, balear los efectos de los niveles actuales de endeudamiento producto del financiamiento familiar de la educación superior. En la misma tónica, vemos cómo el proyecto avanza en proponer modificaciones referidas principalmente a la gobernanza de la educación nacional de acreditación, modificándose su composición y solucionando los conflictos de interés de los actuales consejeros al eliminar a los incumbentes. Se incorpora, en un avance decisivo del proyecto, el delito del lucro, siguiendo los estándares que el proyecto de ley sobre comisión de valores contempla respecto de los directores de sociedades anónimas. También se elimina la referencia a los niveles de calidad manteniéndose el sistema de acreditación por años. Según el proyecto, es la CNA la encargada de realizar la propuesta de cuáles serán los niveles de calidad del sistema. Con ello, se establece la acreditación institucional obligatoria, de modo tal que el sistema sólo reconozca instituciones que hayan demostrado estándares de calidad deseables, pero con transitoriedad. Para el año 2020 será obligatorio acreditar las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación, gestión y recursos institucionales como aseguramiento interno de la calidad. Para el año 2025 será obligatorio acreditar en la dimensión vinculación con el medio. Y el año 2035 sólo podrán acceder a fondos o recursos públicos destinados al financiamiento y la investigación científica u tecnológica, a aquellas instituciones que se encuentren acreditadas en la dimensión generación de conocimiento, creación e innovación. A partir del 1 de enero del 2040, las instituciones deberán acreditar todas las dimensiones. Podríamos seguir con los nuevos aires de este proyecto Insufla, una alicaída de educación superior con niveles de endeudamiento históricos en nuestro país. Pero la ciudadanía ha hablado en años anteriores y ahora habla en este proyecto. Es Chile el que se ha manifestado con la fuerza de la historia. Es Chile que fue. Es Chile en el que la universidad, si bien fue para una reducida elite, al menos en términos de costo estuvo al alcance de cualquier ciudadano de a pie. Hoy Chile se permite nuevamente que el conocimiento vuelva a estar en manos de quienes muervan el país. Es este país el que vuelve sobre sus pasos para desde la educación superior construir parte del conocimiento que necesitamos y hacer carne de esa vieja aspiración de tener el desarrollo intelectual, económico y social en todas las áreas, en todos los frentes, como un horizonte posible, como un objetivo que nos permite caminar con la esperanza de quien descubre una nueva forma de vivir y hacer país. Yo, señor presidente, felicito a nuestro gobierno. Quiero felicitarlo a la persona de nuestra ministra del piano que nos acompaña hoy, así también como nos acompaña la subsecretaria Valentina Quiroga, y a su esmerado y competente equipo ministerial, como también saludo el formidable trabajo de la Comisión de Educación, de la cual formo parte, por este inmenso logro que hoy tenemos el honor de aprobar. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Roberto Poblete. De inmediato vamos a hacer un paréntesis.